Acabo de comprar esta casa en GTA V y tiene algo extraño y no, no son las 7 vacas muertas que tiene en el jardín, aunque eso también es bastante raro Incluso más raro diría yo que es el delfín ese que también está muerto encima del tejado ¿Cómo mierda ha llegado hoy un delfín? Bueno, el caso es que hay algo mucho más extraño y está en el interior Hay un extraño muñeco que me da muy mala pinta, de momento no ha presentado ningún comportamiento así muy extraño Pero la verdad es que su estética me da bastante mal rollo y os lo voy a enseñar Vale, el muñeco está justo en este... ¿Qué cojones? ¿What? Estaba ahí, estaba en este sofá ¿Qué mierda hace ahí? Estaba justo cuando he comprado la casa, hace 3 minutos y estaba en este sofá, sentado Y esto es muy extraño ¿Pero qué mierda? ¿Dónde ha ido el muñeco? ¿What? Esto es complicado, creo que no hay nada más extraño en la casa Pero es que desaparece todo el rato Se va todo el rato Se va todo el rato Esto es muy raro Está en el baño Está en el baño Literalmente soy yo cuando me pongo malito Cuando estoy malito estoy así Estoy así Yo tengo bastante miedo Y vuelve a estar aquí Vuelve a estar aquí, no tiene ningún tipo de sentido Voy a ir a buscar ayuda, obviamente Muy bien, pues ya estamos con nuestro ángel de la guarda y nuestro salvador Chop Va un poco lento, pero yo creo que nos puede servir Y creo que seguramente nos salvará la vida Probablemente Vamos a ver ahora dónde se ha escondido ese muñeco Porque seguramente y obviamente aquí no va a estar Ahí tampoco va a estar Vete a saber, como la casa no es grande A saber dónde se ha metido ese maldito muñeco demoníaco de la muerte Y lo peor es que nos haga algo Que en principio no creo Porque quién ha muerto en Halloween Nadie ha muerto en Halloween Que yo sepa Es muy improbable, ¿no? Qué posibilidad hay de morir en Halloween Es algo que... O sea, ya está directamente de pie Es que me recuerda a mí cuando tenía 5 años Y me ponía malo, ¿sabes? Y luego bajaba en las escaleras a medianoche Y era en plan Mamá, he gomitado No sé qué mierda es esto No sé qué clase de Halloween es este, Chop No sé qué clase de Halloween es este Pero me voy a acercar Y que sea lo que Dios quiera Ahí vamos Ya era un cigarro Vale, creo que ha quedado bastante, bastante claro Que hay algo extraño en ese maldito muñeco Así que me he traído un juguetito Creo que con esto Podría hacerle frente Espero Porque si no, estamos bastante muertos Chop se ha ido a tomar por culo ¡Hostia, aquí viene! ¡Pero qué coño es eso! ¡Qué transmachete! Esto no puede ser Esto no puede ser No puede ser No puede ser No puede ser No me puedo creer que aguante tiros, tío Aguanta los disparos, tío ¿Cuánta vida tiene eso? ¿Cuánta vida tiene? ¡No se muere! ¡Me está persiguiendo un puto muñeco! ¡Ayuda! Esta me va a matar Me va a matar Como me pegue un par de esas Me revienta ¡Seguro! Pero seguro, eh Al piso de arriba Mejor ¿Qué mejor que huir hacia arriba? ¿Qué mejor? ¡Ay, Dios mío! Esto está muy feo, eh Creo que no va a ser suficiente Creo que tiene demasiada vida No puede ser, tío Me va a matar Chucky Me va a matar Chucky, tío Me va a matar Chucky No lo entiendo Vale, ido a buscar ayuda Porque ya que este juego Tiene tres protagonistas Pues, ¿por qué no usar Todos los que podamos? ¿No? El máximo son tres Pues tres Y lo bueno que tienen Estos protagonistas Es que me van a ayudar Mira cómo sacar las armas Mira, mira, mira La guardo La saco La saco La guardo Menos personalidad Con champiñón En mitad del bosque Así que vamos a entrar ahí Nosotros tres Y yo creo que algo más de posibilidades Tendremos que yendo yo solo La verdad A ver, es un muñeco Tampoco es aquí Jesucristo Yo creo que Tiene que haber un momento En el que muera Por muy poseído que esté Tiene que haber un momento En el que muera A ver si Trevor entra Mira, se estaba haciendo Un huevo frito el muñeco Oye, no está mal, eh Cocina bien el muñeco Para ser un muñeco De metro diez No está mal, eh 80 centímetros de muñeco Pero yo esta cena No te la hago, eh La fiesta que se ha metido Es épica, eh Cerveza, pizza El muñeco sabe Cómo divertirse Porque yo esta casa La dejé limpísima De hecho, os iban a hacer Un vídeo enseñándola Se ha echado unas cartas Es increíble Es increíble El tío sabe El tío sabe Cómo pasar el tiempo No veas con el muñeco Cómo me ha dejado la casa Me ha dejado todo He hecho una mierda Estaba aquí antes Y ahora no está ¡Hostia! Que está aquí Pero, pero ¿Por qué me pegas a mí? Vale, vale Le estamos dando bien, eh Le estamos dando bien Solo hay que intentar Que no me dé a mí mucho Porque si mata A alguno de los otros Pues me da más igual Pero si me mata a mí Igual ya Igual ya me jode un poco, eh ¡Ay, Dios mío, Michael! Me persigue a mí todo el rato Me persigue a mí todo el rato ¡Aparta! ¡Aparta, hijo de puta! No me puede ser Me ha dado, me ha dado Me ha dado Vale, está en el piso de arriba Está atacando a Michael No puede ser Ha matado a Michael Ha matado a Michael Y va por Trevor No, va por mí Va por mí Va por mí No, a mí no A mí no A mí no Pero muérete ya Muérete ¿Cómo se mata? ¿Cómo se le mata? ¿Cómo se le mata? Me va a matar Tenemos la escalera reventada de sangre Y encima me mato Y lo tengo al lado No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Chucky, muérete ya ¡Ay, Dios mío! Va a matar a Trevor, eh Va a matar a Trevor Va a matar a Trevor Y me voy a quedar solito con él No puede ser Está vivo, está vivo Trevor Ayúdame Es que, es que nos va a matar a todo Nos va a matar a todo Ha salido por la otra puerta No puede ser Ese perro es muy rápido Súbete a la mesa Le hago el lío con la mesa, eh Mientras lo tenga con la mesa Le hago el lío Creo que es inmortal Empieza a pensar que es jodidamente inmortal ¡Ay, Trevor! Me lo mata Me lo mata Es que no, no puedo hacer nada Me lo va a matar Me lo va a matar Bueno Creo que hasta aquí ha llegado mi participación En esta aventura Yo me voy Porque esto no está apagado, eh No, no, no No se puede matar a ese bicho No se le puede matar Yo huyo Me voy Y volveré con refuerzos Volveré mucho más fuerte Vale, he traído al muñeco Billy De Saw Para ver si entre muñecos La cosa se puede entender un poco más A ver si entre muñecos se entienden Y no se O lo mata O acaba con él O lo que sea Así que va a entrar en la casa Y va a buscar a Va a buscar a Chucky A ver si Si podemos hacer Algo con él Yo no voy a entrar Hasta que no escuche Algo Vale, es gilipollas Yo no voy a entrar Hasta que Hasta que No se Hasta que escuche gritos Disparos Golpes Algo tiene que escucharse Algo tiene que escucharse Simplemente me quedaré por aquí Prestando mucha atención Es muy extraño Porque no escucho Absolutamente nada Y ya llevo Un par de vueltas A la casa Yo creo que Que estos dos O se han matado en silencio O O igual Se han ido Me van a hacer entrar Para ver Que mierda está pasando aquí ¿Verdad? Pues venga Vamos allá ¿Y dónde se supone Que están? Porque no se escucha Absolutamente nada Hay demasiada 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 Tranquilidad Algo bastante extraño Para tener Dos muñecos Del infierno En la misma casa ¿No? La verdad Esto es muy extraño Es que se escucha Como por aquí algo Están aquí Están ¿Qué es eso? ¿Qué están haciendo? ¿Se están echando Un FIFA? No me puedo creer Que se estén echando Un FIFA Todos tan amigos Y está hasta Trevor No puede ser ¿Puedo ser más desgraciado? Tío Míralos Ahí están Quiero jugar A un juego ¿Quién mierda Se ha llevado el hierro? Fui yo Hostia tío Pero que me has petado Toda la casa Es parte del juego Chucky No te enfades Vale Me he hecho con un ejército De ñobs Y ahora sí que sí Vamos a reventar A ese cerdo Porque con esto Con esto ya sí que es verdad Que no va a poder hacer nada Espero No, en serio Pero a ver Ha podido con todo Pero los ñobs Son otra criatura Del infierno Que seguramente Tampoco Tampoco podrá con ¿Qué cojones? ¿Está ahí? Esto es muy raro Porque está ahí parado Sin más Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Vale, vale, vale A ver si se ataca Vale, simplemente nos vamos a dedicar A observar Simplemente Nos dedicamos a observar Yo no me meto ahí Le están atacando Le están dando bastante Yo creo que de esta No sale ese muñeco De esta no sale el muñeco Le están mordiendo todos Pero está recibiendo Yo creo que Esto está bastante Más equilibrado De hecho No ha conseguido dar todavía Ni un solo machetazo Porque no le dejan levantarse Ahí va Uy, casi Casi consigue dar Una patada Que ya hay que ser tonto Para dar una patada Teniendo un machete Más grande Que su propio cuerpo En las manos Pero bueno No seré yo Quien juzga Un muñeco poseído La verdad No me apetece Creo que acaba de morir Sí, acaba de morir Ha soltado el cuchillo Y todo Y esto es todo un éxito Esto es todo un éxito Sangra Ha sangrado y todo Ha dejado el suelo Lleno de sangre Por lo tanto Pues el muñeco Buenos brazos Se le estira Mira, mira Se le estiran los brazos Y se le acortan Efecto de la muerte En posesión Supongo Oye, muy buen trabajo Muy, muy buen trabajo Me cago en todo Ahora sí que voy a disfrutar Por una vez De mi nueva casa Vale, pues Ahora sí que sí Por fin Casita libre del mal Libre de No puede ser No puede ser Dime que no está ahí Dime que no está ahí Mirándome de pie Y vivo Me cago en todo Viene, viene Viene y ha apagado las luces Viene y ha apagado las luces Está aquí Trevor Está aquí Trevor Está vivo Qué maldita pesadilla de bicho Qué maldita pesadilla de muñeco En serio Qué mierda De muñeco Vale, creo que no sabe Exactamente dónde estamos Y eso es algo que puede jugar a nuestro favor Voy a intentar buscar Creo que en el sótano Creo Creo que en el sótano Hay gasolina Y vamos a tener que hacerlo Por las malas Vamos a tener que quemar la casa entera Espero que no me vea La verdad es que no sé dónde está Igual que yo no sé dónde está él Él no sabe dónde estoy yo Ay, 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 ay Está ahí, está ahí, está ahí Mira, no me ha visto No me ha visto No me ha visto de milagro No me ha visto de milagro, tío No me ha visto de milagro Dios, Dios, Dios Estoy muy tenso Estoy Estoy tensísimo Estoy tensísimo Es que esto no está teniendo ningún sentido Creo que acaba de Cerrar la puerta de la calle Creo que acaba de cerrar la puerta de la calle No me lo puedo creer Está cerradísima Vale, tengo que llegar al sótano como sea Acaba de cerrar esa también Ha cerrado esa también Ha cerrado esa puerta también No se puede salir, eh No se puede salir Dime que hay gasolina o algo Tiene que haber gasolina Porque aquí hay de todo Aquí hay de todo Vale, esto es gasolina Vale, ahora es bastante importante Rociar toda la casa Sin que nos vea Y eso es una de las misiones Más complicadas que vamos a tener Pero bueno, se va a intentar Solo el fuego puede matar esa cosa El fuego todo, todo lo puede Es muy importante empaparlo todo Espero que no esté oliendo la gasolina Espero que los muñecos No huelan la gasolina Los muñecos poseídos Porque si no Estoy bien jodido, eh Vale, ahí va, ahí va Ahí va Y esto yo creo que ya está bastante empapado Como para hacer Una buena explosión Una buena barbacoa De muñeco De muñeco maldito, ¿no? Vale, pues yo creo que con esto Va a ser más que suficiente Y nos vamos a ir Mierda, 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 mierda Mierda, mierda Me acaba de pillar Me acaba de pillar Hay que correr Vale, está aquí Trevor Está aquí Trevor No podemos sobrevivir los dos Me quedaré sujetando la puerta Tu corre y sálvate Venga, nos vemos Crack ¿Qué pasa? No podemos sobrevivir los dos No podemos sobrevivir los dos No podemos sobrevivir los dos Mierda, 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 mierda Y así fue como Trevor Phillips acabó con Chucky en GTA V. Espero que os haya gustado mucho, que apoyéis el vídeo y nos vemos en la próxima.